En Kuwait, un grupo de personas irrumpió en el Parlamento para exigir la disolución de la Cámara e inclusión la renuncia del primer ministro de esa nación. Hisham Wanous, desde Siria, nos entrega el reporte sobre la situación de Kuwait. Saludos, Hisham, te escuchamos. Hola, saludos, estimados televidentes. Efectivamente, decenas de manifestantes kuwaitíes liderados por diputados y líderes de la oposición kuwaití irrumpieron en el día de ayer en la sede del Parlamento, donde entonaron el himno nacional y cantaron consignas que piden la dimisión del primer ministro Heke Nasser al-Mohammad al-Subah, miembro de la familia Rial, y exigen también la disolución de la Cámara. Este incidente se registra después de que la policía haya dispersado a la fuerza una manifestación de cientos de personas que correaban consignas para derrocar al actual gobierno y acusando al primer ministro de corrupción y de ofrecer sobornos a miembros del Parlamento para ganar su lealtad. En este incidente, cinco personas resultaron heridas y varias otras fueron detenidas. Esta no es la primera manifestación que se registra en el país. En las últimas semanas ha habido varias manifestaciones y anteriormente había una masiva manifestación de decenas de miles de personas que conllevó a la dimisión del canciller kuwaití. La oposición afirmó que continuará movilizando a los manifestantes hasta conseguir sus objetivos, mientras el gobierno kuwaití hasta el momento ha logrado frenar el contagio de los movimientos en los otros países árabes al país del Golfo Arábico Kuwait debido al bienestar que está ofreciendo a los ciudadanos. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante estudio.